Ciudadanos del barrio La Floresta, en cercanía a los antiguos comedores ubicados cerca al Cromi, han denunciado la presencia de los habitantes de calle, quienes aseguran que ellos han hurtado el techo y las ventanas de este comedor comunitario. Además, el maltrato animal a gatos que habitan en este sector. Empezaron a entrar por la puerta principal, a desmantelarlo, a desmantelarlo hasta que, como usted lo ve y tomó la nota, está totalmente destruido, hasta el techo se lo llevaron, las rejas, todo lo que conlleva ahí adentro, platos, cucharas, de todo. Esta mujer anónima, quien nos ha pedido cubrir su identidad, porque en varias ocasiones la han amenazado por ser vigía de este espacio público, hoy hace un llamado a las entidades correspondientes. Porque uno llama a los señores policías, ellos vienen, sí, los sacan de ahí, y más demoran en que los señores agentes se van cuando ellos después vuelven. No sé hasta dónde irá a pasar esto, aquí había una tutela pidiéndole al señor alcalde o a quien le compete tomar cartas sobre el asunto, sobre las inundaciones que cada vez que llovía se inundaba arriba y se bajaba todo el mugre de los vecinos, no sé qué pasará ahí. Se espera que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, debido a que este sitio se ha convertido en un lugar de consumo de estupefacientes, perjudicando a las personas que residen de este barrio.